suscríbete tu canal favorito de la música driveña gracias gracias amigos de música y zona viveño ya somos 15 mil en este canal y aquí los dejamos con una probadita de la topada entre tal y díaz y santiago capillo no olvides darle like y suscribirte para que estés al pendiente de los vídeos recuerda esto apenas es una probadita de la topada en el aguacate entre tal y díaz y santiago capillo comparte muchas gracias te quedas con el vídeo y 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 Yo soy descendencia de los Capetillo Nacido en el campo, recuerdo el principio Se llama Río Verde, mi gran municipio Donde pertenece elegido el Tulillo Su gente muy noble, de aspecto sencillo Soy hijo viviente de un gran campesino Que perseverando tomó su camino Para sustentarnos, de eso soy testigo Pero sois ranchero, a mucha honra lo digo Yo soy río verdense, yo soy cotocino Cantivo, yo vivo de la zona media Yo canto y escribo de la enciclopedia Que vivo orgulloso por este destino 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 Tecada en mi la enciclopedia Viene la una de las redes gestas Forever orgulloso por este destino Y destino C posible orgulloso por este destino Y destino Est stream хirme que aquí Qu tummy de la noche Que vivo orgulloso por este destino Qu pensar que en Crecí en el Tulillo, mi tierra natal Ahí por la Alameda conozco la sierra Comíamos los frutos que daba la tierra Frijol y maicito del buen temporal Cambiaron los años, ya nada fue igual El agricultor hacia el pueblo se vino Dejando el metate, dejando el molino Dejando el ejido muy triste, sin gente Y ahora simplemente radico en el puente Yo soy río verdense, yo soy potosino No vivo yo ni uno de la zona media Yo canto y escribo de la enciclopedia Que vivo orgulloso con este destino No vivo yo ni uno de la zona media No vivo yo ni uno de la zona media Gracias por ver el video. Cuando de cosechas ya no hubo esperanzas, tampoco mazorcas allí en el Chapil. Acá en mi río verde yo fui un albañil, esclavo ayudante de arquitectos taranzas. Pero ahora disfruto ya de otras bonanzas, de una cheve fría, de un trago de vino. De las amistades que me da el destino, de fans del guapango que me han dado fama. Hoy soy un jilguero que canta en la rama. Yo soy río verdense, yo soy corpocino. Láctimo y oriundo de la zona media. Yo canto y escribo de la enciclopedia. Te vivo orgulloso por este destino. Te vivo orgulloso por este destino. Gracias por ver el video. 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 Y un saludo. Y... 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 Después... Y... 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 ¡Gracias! 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 En la fiesta patronal se escucha el rezo y el canto Para adenerar sus santos y ha reunido el personal Quisiera yo por igual estar por Dios inspirado Porque se me ha encomendado que al sagrado corazón Salude con devoción Al recibir el tablado le damos salutación Al sagrado corazón de Jesús sacramentado ¡Gracias! ¡Gracias! Esta tierra productiva produce frijol y elotes Ha dado dos sacerdotes aquí la fe se cultiva Por eso canto que viva este bonito poblado Por buenos frutos que ha dado para el servicio de Dios Como esta tierra no hay dos Al recibir el tablado le damos salutación Al sagrado corazón de Jesús sacramentado ¡Gracias! 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 Aquí hay las más ricas betas en poesías y decimales Por sus famosos poetas Cándido y Claro González Don Miguel los más letales se nos han adelantado Los hemos homenajeado sobre la faz de este suelo Que un verso vuele hasta el cielo Al recibir el tablado le damos salutación Al sagrado corazón de Jesús sacramentado ¡Gracias! 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 Sus hombres y sus mujeres Gente muy trabajadora Que en lo fresco de la aurora van a cumplir sus deberes Cada quien en sus quehaceres a lo que se han dedicado De aquí ha salido el mojado De aquí ha salido el mojado pasuelos americanos Saludos a mis paisanos al recibir el tablado Le damos salutación al sagrado corazón de Jesús sacramentado ¡Gracias! 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 Saludos cabales Y acá arriba del tablado Directo hasta el otro lado Pa' los hermanos González Y acá arriba del tablado 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me consta en San Luis de la Paz Les encanta escuchar la poesía En Cerritos y su ranchería El Jagüeyi por San Nicolás Y no es todo, aseguro que hay más En Querétaro, claro que sí En Pinal ya topamos Talí Y hay videos que grabados están Así dicen por Aguacatlán Guanajuato y San Luis Potosí Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico De los pueblos que ponen su anillo A las empresas que ya conocí ¡Gracias! 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 Se vinieron al folclor A este evento tan genuino Montalvo y Juan Manuel Amador ¡Gracias! Disfrutan de lo mejor ¡Gracias! Vayan coronas de azares Digo sin que haiga pesares Espero estén disfrutando Hoy nos están acompañando de diferentes lugares ¡Gracias! Vaya el saludo cordial desde arriba del tablado Para Tommy Maldonado, Maestro Teodosio ¿Qué tal? Para usted va por igual Disfrutando los manjares de esta fiesta y sus azares Hoy que hay fiesta y alegría mientras echan una fría Y escuchando los cantares ¡Gracias! El gusto se manifiesta Con la guitarra en la mano De Navides, don Albertano Muy bienvenido a esta fiesta Mientras resuena la orquesta Con la cuerda ya tensada Se lo digo en mi cantada Cuánta gente se ha juntado Algunos del otro lado vinieron a la topada ¡Gracias! 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 y el que da esta rosita que parece de clavel y el que da esta rosita que parece de clavel me la dio una tan bonita me la dio una tan bonita la dueña de mi querer me la dio una tan bonita me la dio una tan bonita la dueña de mi querer Música Música Y hay que bonita rosita que parece tulipán Y hay que bonita rosita que parece tulipán Me la dio una tan bonita, me la dio una tan bonita Del pueblo de Aguacastán Me la dio una tan bonita, me la dio una tan bonita Del pueblo de Aguacastán Música 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 Busco adentro el verso fino, busco adentro el verso fino Que vaya a Don Oldilón, a Don Franco y Don Galdino Músicos de tradición Música 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 Música